Bueno, si vamos a cantarle a Cristo, ¿qué dices? Vamos a cantarle a Jesús, que queremos estar siempre tomando, que se bendite, cuando nos amamos a los padres. ¡Cama el chico, ¿qué dices? ¡Eso es! ¡Todo el mundo, necesitados! Necesitados Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo quiero hacer ¡Muestra el camino! ¡Muestra el camino! ¿Qué le vamos a seguir? ¡Qué le vamos a seguir! Señor, estoy bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que quiero de ti ¡Dame la fuerza! ¡Dame la fuerza para vivir! Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá ¡Ayúdame hoy! ¡Ayúdame hoy! Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Señor, ¿qué le vamos a seguir? Señor, ¿qué le vamos a seguir? Es mucho dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Y mucha maldad Señor, ¿qué le vamos a seguir? Señor, ¿qué le vamos a seguir? Yo quiero vivir ¡Dame la fuerza! ¡Dame la fuerza! ¡Dame la fuerza para vivir! Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez ¡Gloria a Dios! ¡Bendito y agradado sea el nombre de Dios! Gracias, Pablo y José Machado ¡Gloria a Dios! ¿Quién dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios!